¿Qué es el Valle del Zidacos? Nosotros desde aquí, desde esta asociación sin ánimo de lucro, lo que hacemos es desarrollar turísticamente el Valle del Zidacos, en concreto en este momento estamos en Arnedillo, y en el momento del Congreso de Cueva de Tur, creemos que es un momento muy importante para la comarca y sobre todo para los asistentes ofrecerles una visión diferente de cómo se pueden incentivar diferentes recursos turísticos, como puede ser un balneario o las curvas del ajedrezado o el mirador del buitre, diferentes recursos que también ya hemos visitado en este Congreso. Como experiencia personal y primer Cueva de Tur, porque no había asistido a ningún otro, me ha parecido una experiencia muy positiva, son unas exponencias muy descendidas y sobre todo ha sido una organización perfecta, o sea que mi más enhorabuena sobre todo a Ana y también a ti Germán, porque hemos estado ahí codo con codo. ¡Gracias!